Ahora, el minuto informativo. La unidad de investigación de delitos informáticos indaga el caso de una víctima de 65 años y otra de una niña de 11 años. Por la oportuna denuncia de sus familiares, fue rescatada una persona del sexo masculino, víctima de extorsión, quien afortunadamente no había hecho ningún pago y fue hallado sano y salvo por la policía de investigación de la Fiscalía General del Estado. Allegados a la víctima recibieron una llamada telefónica del número 9933 75 3035, en la que el interlocutor solicitó una cantidad de dinero en efectivo a cambio de encontrarlo, pretendiendo ser un secuestro.